Este vídeo, caballero, es la muestra de la ingratitud, no sé ni cómo llamarlo, este vídeo es la muestra de la ingratitud al servilismo, de cómo por mucho que tú quieras defender esa ideología, de por mucho que tú quieras defender esa falsedad, ese sistema, ese partido, ese dirigente, ese lo que tú quieras, como quieras llamarlo, al final el pago va a ser siempre el mismo, va a ser el desprecio, el olvido y la indiferencia y este vídeo es una joyita, miren para acá. Abuelo, buenas tardes. Usted es el periodista René Calvi, yo soy reportero de cadena de prensa de ADN Cuba. Mirenle bien la gara a este señor, caballero. Este señor, ahí donde ustedes lo ven, ha sido uno de los periodistas, vamos a decirlo así, más prósperos o más populares o más serviles de los que ha servido de herramienta a ese sistema, de los que ha servido para eternizar el mensaje, para adoctrinar. Este ha sido uno de los cómplices, tanto del cagalón en jefe, como del enfermero asesino, como de todo delincuente comunista. No sé si se recuerdan de él, este es Castro Humano. Este periodista se hizo famoso entre tantas cosas porque fue el que cubrió el evento, entre otras cosas que cubrió, cuando estuvo Yuri Gagarin en Cuba, cuando estuvo el circo aquel que armó el cagalón en jefe. Bueno, este señor estaba ahí. Entre tantas cosas era periodista y fotógrafo, del cagalón en jefe y del comité central. Miren cómo terminan estos delincuentes. Mírenle la gara, mírenle el rostro, mírenle la mirada. Así es como terminan todos. ¿Y usted cómo usted se siente? Muy bien. ¿Cuántos años usted lleva ya retirado de la profesión suya de periodismo? ¿Cuántos años usted lleva ya retirado? Hace 10 o 12 años se retiró de su carrera. ¿Cuántos años usted tuvo en su carrera artística de periodismo? En su profesión. Desde el año... ¿1999? ¿Desde el año 59? Hasta hace 10 años. ¿Usted fue uno de los periodistas que le tomó fotos a Yuri Gagarin, a Arnaldo Tamayo? ¿Y en la foto de Yuri Gagarin? Sí. Muchas gracias. Estamos de visita en casa del hermano periodista René Calvo. Uno de los periodistas más... Miren la casa. Miren en la ruina. Miren en la miseria que está viviendo este hombre. Que alguna vez, mira, tuvo las mieles del poder. Estuvo ahí arriba, arriba, arriba. Más conocido, el R, René no sé, pero más conocido por Castromán. Pudiera decirse que hasta el fotógrafo de los hermanos Castro. Miren, solo, olvidado, terminan como el viejo Andrés. Así es como termina la mayoría. Es popular aquí en nuestra isla. Miren. Estamos en su casita. Que ha sufrido daño climatológico por la hielada que vino. Miren. Fotos exclusivas del periodista René Calvo. Miren la foto que tomaba. Este tipo, este fue uno de los que ayudó a construir el infierno ese. Entonces, qué mejor pago para él. Yo creo que este es el pago que se merece porque él ayudó. Fue cómplice de todos los esbirros, de todos los delincuentes estos. Y mira que todavía, aún estando en la miseria, se siente mal. Todavía está orgulloso de su trabajo. Mira lo que es el daño antropológico. Cuando Yuri Gagari. ¿En qué parte fue esta foto? En la familia. Miren, familia. ¿Aquí Yuri Gagari se iba o venía? Llegaba. Llegaba. Llegó. Llegó acá a la Habana, miren, familia. Las condiciones del hermano. Necesitamos ayudarlo. Porque él vive solo acá. En serio. En serio. ¿Qué sucede? Esta casita ahora está así. Digamos que con el tiempo, a la vez que cae en desgracia, a la vez que ya le deja de ser útil, te tiran al abandono. Pero en su momento esta casita tuvo su esplendor. Se ve que esta casita tuvo su esplendor. Cuando se la dieron, digo yo, en el caso que se la hayan dado, era, se ve que era una casa bastante, una buena casa, un buen patio, lo que bueno, el tiempo, el implacable. Ayuda, ¿no? Usted solo. ¿Cuántos, cuántos? Mire, familia. O sea, acá en el Instituto de Periodismo no hay ninguna organización que se encargue de venir a ayudarle a usted, ni venirle a dar vueltas, ni nada. ¿La Unión de Periodistas de Cuba? ¿A la cual pertenezco? Pertenece todavía a la Unión de Periodistas de Cuba, todavía. Sí. Con cuidado. Sí. Pero, nada que eso. ¿Y cuántos años usted tuvo en su carrera de periodismo? Sí, veo que tiene fotos emblemáticas, fotos tomadas por usted. Fotos emblemáticas. Esa foto debería, cógelas ahora mismo y darle candela. Esa foto deberían darle candela. Esa foto lo único que representa es odio, muerte y sangre. Y todavía este hombre está orgulloso, como te la muestra, fíjate que la conserva como un trofeo, como un preciado trofeo. Una foto de un asesino. Esta la tiré yo. Muchachos, yo hubiera tirado esa foto y le doy candela. Mira cómo te lo hice con orgullo. Esta la tiré yo. Esta la tiré yo. Este fue el fotógrafo de él. Y esta la tiré usted. Y mira esta. ¿Usted está aquí en esta foto? Claro. ¿Cuál es usted aquí? Mira, en familia. Míralo ahí. ¿Qué ayuda? ¿Qué le vaya a pedir ayuda al calabón y jefa y a la piedra? Bastante bien está. De esta gente deberían estar peor. Porque al final todos terminan así. En su momento, si tú te fijas, en su momento todo esto que estuvo aquí. Todo esto fue en su momento. Cuando estaban sus años de esplendor. Todo esto fueron lujos. Si te fijas, un equipo tres en uno. Una computadora de aquellos tiempos. En aquellos tiempos nadie tenía este tipo de computadoras. Ya él las tenía. Televisor en aquellos tiempos. Una casa con placa, con jardín. Tenía... Tenía sus bondades. Lo que ya... El tiempo pasa. Y tú sabes, donde no hay renovación, todo lo que queda, toda la cacharrera es esto. O sea, que usted es una figura pública. Y el retiro que le dieron, ¿de cuánto fue? ¿Y usted se llama cómo? René Calvo. Castromán. Castromán. Suéltalo. Un periodista de alto rango. Uno de los periodistas más populares acá en nuestra isla. Ya. El trabajo está muy bueno. Milanel, yo me imagino que él está haciendo eso para que le dé la lengua y para que le dé el trabajo. Porque este tipo no es popular para nada. Popular todo el daño que hicieron toda esta gente. Que le hicieron el trabajo sucio al cagalón y al comité central. Pero qué bien, qué bien. Porque este es el pago. Este es el pago a tanto servidismo. A ver. Desde el año 59 periodismo. Gracias. ¿Qué están escuchando, familia? ¿Cómo es? ¿Te das cuenta? En algún momento esto fue tremenda casa. Lo que ellos, tú sabes que todo el tiempo cuando ellos viven a ese nivel, ellos iban a ver al ministro. No estoy hablando de él exactamente. Estoy hablando de lo general cuando se codean con la cúpula. Oye, comandante, la casita que me diste ya se me está cayendo. Ve ahí a vivienda y le a fulanito que te dé otra casa. Así trabajaban esta gente. Claro, cuando ya dejaste de servirle, ya la casa es tu responsabilidad. Entonces, como no están adaptados a hacer nada, lo único que hicieron fue. Prestar, no sé si decirlo, su talento al servicio, al servicio de la maldad. Nunca se ocuparon de estas cosas. Y mira, la casa se le está cayendo a pedazos, literalmente. Como se está cayendo a su, me imagino, su espíritu, su, su, el karma. Yo creo que yo creo que hay algo que es el karma y a esta gente los persigue. Él y la casa son un reflejo de la misma decadencia y de y de que todo lo malo que tú haces siempre se te regresa. De aquí no nos vamos debiendo, pero nada. Las condiciones de vida que tiene donde necesita ayuda. Ayuda necesitan los presos políticos, ¿sabes? Ayuda necesitan los presos políticos y los miles de los cientos de fusilados que murieron por órdenes de este que este señor tiene como trofeo ahí en el televisor. De salud, ¿cómo usted se siente? Tiene anemia. Tiene anemia. Con anemia. Dios mío. Tiene 82 años. 82 años. Tengo anemia. O sea, necesita que le hagamos llegar medicamentos, alimentos. Sí. Despreocupese que yo pienso, si Dios quiere ayudarlo yo. Sí. Yo voy a ayudarlo con el tema de la anemia y todas esas cosas. Y los alimentos. Miren, familia, los reportamos para ADNQ. Miren, familia, las condiciones de ahora con este temporal que viene, se le va a mojar todo de ahí. Si usted quiere que yo le mueva el televisor para otro lugar, no se le va a mojar. Usted tiene aire y todo. Usted tiene aire y todo para tapar esto. Porque mire que viene lluvia. Ahora cuando termine hacer el reportaje le voy a hablar porque voy a venir con algún cristalero que haya por aquí para arreglarle las ventanas. Para arreglarle las ventanas, para ponerle a poner los cristales. Porque veo que el temporal le rompió todo y necesita urgentemente usted que lo ayuden, porque miren cómo están las condiciones de vida aquí. Reportamos para ADNQ. Yo, Carlos Milanes, familia, Julio César Dóngora, un periodista y reporter de Cuba. Ahí donde ustedes lo ven, se está amargando por dentro diciendo, después de todo lo que hice, después de todo lo que me sacrifiqué, yo que estuve tan cerca del cabalón, yo que estuve tan cerca del enfermero asesino, no es justo. Yo me merezco más. Yo me merezco mucho más que la miseria. Ahí donde ustedes lo ven, se está retorciendo. Estas son las cosas por las cuales hicieron una ley de comunicación social en Cuba. Estas son las cosas que ellos quieren evitar, que salgan a la luz. Y oye, un aplauso para Milanes, que ha dado con esta joyita perdida de la corona. Esta es una de las joyitas perdidas de la corona. Lo que todavía, fíjense, el daño antropológico que tienen estas personas. No sé ni cómo llamarlo. Es tan grande que todavía él no se convence que estuvo en el lado incorrecto de la historia. Es lo que siente ahora que han sido, que no han sido agradecidos con su trabajo. Si él siente, ahí donde tú lo ves, que él merece más. Porque él, tú sabes, fue uno de los que aportó a esa revolución. Ahí donde tú lo ves, él se está retorciendo. Tremendo, tremendo reportaje este de Milanes. La verdad que tengo que felicitarlo. La verdad que tengo que felicitarlo. Dice Víctor Cuba, se ve como que con pena. Claro, es que tiene vergüenza porque fueron gente, yo es que tendría que buscar fotos de él por ahí. Fueron gente que vivieron bien toda la vida. Que vivieron, mira, estaban chupando de la teta. Chupaban de la teta, vivían, tú sabes, garrapaticas como socialistas. Se lo daban todo. El comandantico se los daba todo. ¿Qué te hace falta? Un carro, coge carro. ¿Qué te hace falta? El periodista, fotógrafo, fotógrafo, cámara. Coge la cámara. ¿Qué cámara es la que te hace falta? ¿Qué lente te hace falta? ¿Qué objetivo? ¿Qué trigo? Coge. Se lo regalaron todo y se acostumbraron toda la vida a tener lo mejor. De momento, mira, cuando te cierran la llave, ya te empiezas a sentir mal. Porque ya te acostumbraste a un nivel de vida que luego de eso tú no puedes sostener. Y entonces, claro, que se siente avergonzado ahí. Ahí donde tú lo ves, se siente un traste. Ahí donde tú lo ves, él se siente un traste. No, esto estuvo brutal. Dice Lery. La primera parte. Dice, primera parte. Juanmi, créeme que los fidelistas existieron. Hoy día, los siete que quedan no pueden admitir la traición. Yo de niña, cuando el mismo líder anunció que era comunista, sentí traición. Claro que sí. Es que todos los que creyeron y traicionó a todo el mundo. Hasta su familia la traicionó. ¿Qué tú puedes esperar? Dice Javi. Este hombre debe pasar noches bien solas y tristes en los apagones. Sin aire y sin comida. Es cara el reflejo del karma cuando viene. Así mismo es. Y parece que vive solo. Ya eso también es. Le agrega un poquitico. Mira, le agrega un otro otro ingrediente también. Dice Candiman. Dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, un machete y una buena tranca. Oye, eso sí me gusta. No, este trabajo sinceramente está brutal porque este es una joyita de la corona perdida. Esto andaba perdido. ¿Sabe Dios como milanera? Dios con este señor. Tú sabes mañana cuando salga la luz. Este reportaje como en allá arriba en la cúpula se empiezan a mover y tal vez o le manden a Lumbertico o le manden al Lazarito, le manden al Bisco a hacerle otro reportaje para que cuente las anécdotas. Y te vamos a verán, 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 ellos tienen esto. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor ya mira, déjalo ahí y mañana ese vivo da lo que se muere. Si mira como lo tienen tirado y el abandono ahí. Dice Jorge Balán. Yo no siento pena por esas personas. No, yo tampoco siento pena porque esta gente hicieron muchísimo daño, muchísimo, muchísimo daño. Esta gente fueron las herramientas que utilizaron los delincuentes para hacer el trabajo sucio. Esta gente digamos que son delincuentes de cuello blanco, de combata, porque hacían el trabajo sucio bonito. No era el que te daba el palo. No, era el que mira, el que de alguna manera popularizaba la imagen de los dictadores, la eternizaba, los convertía en leyenda. O sea, yo por estas personas de verdad que no siento ninguna pena. Provocaron más dolor que bien en esta vida. Y es lo que te digo, hay un cargo. No, este, mira, después de este video no creo que exista algo que lo vaya a superar. Vilanera, tú sabes que los periodistas de por sí tienen una especie de intuición, ¿no? Buscando el reportaje supremo, por decirlo, del reportaje soñado. Yo creo que esto es lo mejor que ha hecho Milanes por la persona con la que dio. Y logró, lo logró que lo cogió en un momento de debilidad. Vamos a decirlo de cierta manera, porque este señor se ve hasta con anemia. No puede ni hablar, así se va a morir, solo así. Un día se va a enterar la gente que este hombre falleció por el mal olor que va a haber. Se va a morir ahí solo, abandonado. Y le decía, le permitió, le abrió las puertas de su casa y le dice, oye, se abrió. Esto es tremendo logro, ¿verdad? Un aplauso para el Milanes, saludo. Dice, Yamed González, ahí los recuerdos lo matan de pensar todo el mal que hizo por gusto y banadista. Taimara, cierto, la casa debe haber, se la ve. Claro que si esa casa se la quitaron a alguien. Dice, Juanmi, en todos los sectores del cartrismo hay personas como esta, todos al infierno. En fila india. Dice, tienen que ir presos todos por el resto de su vida, dice María Portillo, patria y libertad. Dice Margarita, no puede quedar comunista. Como dicen, van al Sahara y escasea la arena. Oye, van a la luna y se acaban los huecos. No, estuvo muy bueno el reportaje. De verdad que sí me gustó. Tremendo, tremendo trabajo. Vaya, este es como el trabajo de un soñado, de un periodista opositor. Fíjate, un periodista opositor que está detrás de la verdad. Mostrarle a las personas, esto es una galleta sin mano. Y este es el video que hay que ponerle, mira, a los jóvenes de hoy día, que todavía están confundidos. Si le miran, mira cómo termina. Así vas a terminar tú. Mírate en el espejo. 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 Mírate en el espejo.